El buscador de cabezas de Antonio Ortuño, publicado en 2004, cuenta la historia de Alex Faber, un reportero que intenta dejar atrás su pasado de cabeza rapada, algo que consigue solo a medias. Siempre en primera persona, Faber nos cuenta desde el lugar donde ha escapado de su oficio como reportero del diario El Futuro, un periódico mexicano progresista, donde alguien resucitó su historia de bototos con cordones rojos y golpizas a gays y prostitutas poco tiempo después de que lo contrataran, por lo que fue relegado a la sección de crimen, lo más bajo de lo bajo, y sin quejarse, porque no lo despidieron solo por lástima. Faber va recordando su vida desde esa juventud junto a los republicanos, el grupo fascista al que pertenecía, sus malas relaciones familiares y su paupérrimo historial de conquistas, si se le puede llamar de este modo, así como su trabajo, el que apenas le da para vivir, pero que le ha permitido conocer algunas personas interesantes, y que de a poco va transformándose en un aspecto primordial para el desarrollo de su historia. Faber se mueve en un ambiente político muy cargado, a puertas de unas elecciones presidenciales que apuntan al éxito del candidato progresista, pero de pronto se hacen más notorias varias acciones criminales y violentas en el país, que terminan con muchas muertes y se relacionan con un grupo de extrema derecha llamado Manos Limpias. Después de que Faber investigue y descubre la conexión de algunos asesinatos con este grupo, el ambiente político se torna aún más rancio para él con la aparición de Guadalupe Garza, candidata de ultraderecha a la presidencia. Comienza entonces el relato en modo de ficción más política o una pseudo-distopia, que con el tiempo se volvió un escenario completamente real no solo en México, sino que en toda Centro y Sudamérica. Faber se vuelve a reunir con un ex compañero de los republicanos, Sergio, y desde ese momento comienza a trabajar, más a sabiendas que sin saber, para el grupo encabezado por la Garza. Desde su puesto privilegiado como reportero recibe tips de casos que podrían darle renombre dentro de la investigación periodística. Los queda a investigar junto con Sony, una fotógrafa que despierta su interés y representa un lado algo más gentil en esta historia violenta y despiadada. De la mano de Sony también aparece la Marta, una artista que se siente inmune a todo lo que ocurre a su alrededor incluso después de que la Garza gana las elecciones, con lo que aparece la dictadura, las desapariciones, las ejecuciones y arrestos sumariales, los atentados y los exiliados a los que Faber se une casi al final de la historia. Esta fue la primera novela publicada por Ortuño, mucho antes de que yo comenzara a leer a varios autores mexicanos que se han ido más por el lado de ficcionalizar a partir de hechos reales, o que han ocupado la vida diaria de los mexicanos para armar sus historias a partir de ellas. Cuando salió esta novela fue calificada como una exageración por su grado de violencia y presencia de sangre. Después de todo, en palabras del autor, aquí se muere hasta el gato. Pero para mí aquí lo que se presentó fue un autor con una prosa que no pide disculpas, acaballada, que puede votar a los que encuentra desprevenidos por su energía, pero que también puede atrever a quienes busquen algo más clásico, con malos muy malos, y buenos que son más bien medio tontos, porque buenos realmente no hay. Pero sí muchas víctimas en una historia con un final casi feliz, que fue lo único que me costó creer. El desenlace es lo más débil porque la historia anterior va preparando para un final bañado en violencia, y hay algo de eso, pero se diluye un poco, aunque esto no le resta fuerza al relato anterior. Un buen abre bocas esta primera novela que me ha dejado con ganas de seguir investigando la bibliografía de Ortuño, un autor que me recomendaron como un tipo más bien punk. Y sí, lo es.